Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Bueno, a través de nuestro Twitter. Nosotros tenemos cosas que hay que mejorar, de verdad. Fíjate, nosotros ahorita nos equivocamos. ¿Sabes el tema que estaba sonando hace un momento? Oye, nos equivocamos, nos equivocamos. Como el equipo que eligió de repente esa canción. Es necesario reconocer los errores. Pero fíjense, hay que aprovechar los errores. Los errores nos dan una oportunidad de corregir y ser mejores. Y estar atento a no volver a cometerlos. Y cuando ocurre algo como eso, ¿no querido yo? Espérate, se escapa algo. Bueno, hay que hacer lo que se llama en Gerencia de Riesgo control de pérdidas. Hay que actuar rápidamente. Corregir. Detener el error. Eso es importantísimo en cualquier organización. No podemos ser tercos en las cosas. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que cambiar. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, para redondear. Seamos más productivos. Podemos armar una fórmula. Yo creo que una fórmula para ser más productivo podría ser manejar el riesgo. Disminuyéndolo y multiplicando eso por emprendimiento y elevándolo a la honestidad máxima. Esa es una fórmula de éxito. Con una fórmula así, cualquier empresa es imparable. Así que, bueno, con esta fórmula nos vamos por el día de hoy. Les recuerdo que esta semana vamos a continuar nuestro horario a las 4 de la tarde. Y a partir del día lunes, Gerencia para Todos estará con ustedes a través de la señal de TNHorradio.com con la dirección general del señor Rafael Cacela. A las 7 de la mañana, en la gerencia de producción de este programa, está Alejandro Nieves, quien les habla, Rafael Nieves. Les deseamos un productivo día y como siempre le decimos a nuestros amigos en Venezuela y en el mundo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Hasta mañana! Bueno, pero... Parece que uno tiene que oír previamente. Tenemos que crear un mecanismo que no pueda previamente. ¿Qué vamos a poner? Esto no debería estar ahí. No debería estar ahí, ¿no? Esto viene la única que me permite sentir es por eso, te quiero. Un saludo muy grande a mis seguidores, que los amo, los quiero. Gracias por estar conmigo, gracias por apoyarme. Se les quiere un gusto. Si no les respondo a todos... No, vale, yo se quedo con Dios a canales. Bueno, soy fiel. Es un carajo fiel. Llévatelo un saludo al show de Tojón. No te lo pierdas. ¿Ha finalizado herencia para todos? Herencia para locos. ¿Cómo es que lo dijiste?